Un hombre se aproxima al consultorio privado del repartidor de agua, claramente fatigado y con dificultad para mantenerse de pie. Sus piernas ceden ante la debilidad y caen. Sin perder un instante, el Dr. Park lo coloca rápidamente en la camilla, coloca su mano en el pecho, cierra sus ojos y percibe de inmediato que una parte de su corazón no está funcionando correctamente. Le informa que necesita una operación de corazón urgentemente, pero el hombre revela su incapacidad para costear la operación y se retira. En ese momento llega el supervisor Wook, le informa a Park sobre la decisión del presidente del hospital de no despedir al Dr. Han, ofreciéndole una segunda oportunidad en la competencia para operar al primer ministro de Corea del Sur. Sin embargo, Park se muestra renuente a regresar al hospital, pero el destino toma un giro inesperado cuando Lee entra cargando al hombre con problemas cardíacos. Al ver la situación, el supervisor Wook ve una oportunidad estratégica y le ofrece dinero a Park que puede utilizar para costear la operación del hombre y de ese modo salvarle la vida, pero con la única condición de volver a la competencia en el hospital. Park acepta y corren rápidamente hacia el hospital. Al llegar, el Dr. Han le dice que no pueden atenderlo si este paciente no puede pagar, pero Park le dice que él cubrirá todos los gastos del tratamiento y que se ocupe de mantenerlo con vida. Sin perder el tiempo, el supervisor Wook se lleva a Park a la oficina del presidente. Allí, Park acuerda que él asumirá la derrota de la última ronda, motivado al acto heroico que demostró el Dr. Han en su última operación, por lo que el marcador se encuentra uno a uno. Pero antes de aceptar, Park le dice al presidente del hospital que solo participará si y solo si el hospital cubre los gastos de la operación. Park procede a describirle al Dr. Han el paciente que él seleccionó para la competencia. Se trata de un hombre de 45 años que acudió a urgencias tras sufrir un colapso hace unas semanas. Se le diagnosticó un coágulo que obstruyó un vaso sanguíneo en su cerebro, lo que sugiere la posibilidad de un infarto cerebral que afectó su miocardio. Esto implicaría la necesidad de tratar las arterias coronarias, la válvula mitral y la hipertrofia ventricular izquierda. De igual forma, el Dr. Han describe su paciente. Una mujer de 53 años hospitalizada por un aumento en la fibrosis ventricular, debido a una estenosis coronaria prolongada. Por lo tanto, se requerirá la extirpación de la válvula mitral y por ello la condición de la paciente es delicada. Ambos casos presentados por los doctores demandan o necesitan un trasplante de corazón, pero lamentablemente solo se encuentra uno. Y este ya está asignado al Dr. Han. De esta manera, Park se dirige al supervisor Guk y le propone una operación alternativa y es la implementación de un dispositivo de asistencia ventricular, conocido por sus siglas DAF. Esto ayudará al corazón a bombear sangre y esta medida permitiría ganar tiempo mientras se busca un corazón compatible para su trasplante. Esta cirugía es más simple y menos riesgosa en comparación con un trasplante del corazón. El Dr. Han se acerca al presidente del hospital para mostrarle los casos seleccionados y le plantea la posibilidad de que ambas operaciones pueden terminar en empate. Sin embargo, el presidente del hospital le indica que él no proporcionará el dispositivo de asistencia ventricular solicitado por Park y de ese modo, sin el dispositivo y sin el trasplante del corazón, ni siquiera Dios podrá salvar al paciente. De manera contundente, el presidente del hospital deja en claro que su resentimiento hacia Park va más allá de los principios éticos de la medicina. Está decidido a bloquear cualquier opción que permita a Park tener alguna posibilidad de ganar esta ronda. El presidente, con voz firme, enfrenta al Dr. Han. Esto no es un juego, es una batalla. Tu futuro pende de un hilo y debes ganar a toda costa. Sus palabras resuenan en la habitación cargada de una amenaza implícita que pesa como una loza sobre los hombros del doctor. Y si fracasas, lo perderás todo. El Dr. Park se acerca al paciente y le asegura que será operado al día siguiente. Ante su preocupación por el dinero, Park lo tranquiliza y le dice que el hospital cubrirá todo. Al mismo tiempo, le cuenta cómo un dispositivo en su corazón le permitiría vivir normalmente hasta que se encuentre el trasplante de su corazón. El paciente, lleno de esperanza y gratitud, le agradece de corazón. Para él, esta acción desinteresada representa mucho más que un simple gesto médico. Es la evidencia palpable de un profesional comprometido con valores nobles y una humanidad inquebrantable. Al día siguiente, Park prepara al paciente para la operación. Se despide afectuosamente de su familia, transmitiéndoles confianza y calma. Antes de llevárselo al quirófano, le pregunta al Dr. Chang si el paciente se encuentra apto para la operación, en donde Chang le asegura que todo se encuentra en orden. Pero el Dr. Chang ha realizado un pacto previo con el presidente del hospital, comprometiéndose a sabotear la operación del Dr. Park y como recompensa, tendrá un puesto nuevo en la sucursal del hospital. El presidente le enfatiza que debe hacer todo lo necesario para que la operación fracase y es por ello que omite informar sobre el trastorno de coagulación que posee el paciente. La omisión de este trastorno conlleva el riesgo de que Park se enfrente a complicaciones graves durante la cirugía. Esto puede aumentar significativamente el riesgo de hemorragia durante el procedimiento, lo que a su vez pone en riesgo la vida del paciente. Con todo listo para la operación, la anestesióloga Yai He le consulta al Dr. Chang sobre las posibles anomalías que puede poseer el paciente, a lo que él responde que no se encuentra ninguna. Sin embargo, la enfermera Min, esposa del Dr. Chang y consciente de sus dudosos principios éticos, le sugiere a Yai He que por favor ella misma revise los detalles principales, por si acaso. Mientras Park se lava las manos antes de la cirugía, observa la notable preocupación en los rostros de su equipo. Al entrar al quirófano, el Dr. Chang se disculpa, pues olvidó revisar minuciosamente el expediente y le informa que el paciente posee un trastorno de coagulación. El recuento de plaquetas es de apenas 50.000, muy por debajo del rango normal de entre 300.000 a 400.000 plaquetas. El Dr. Chang sugiere cancelar la operación, pues sin la posibilidad de administrar heparina o warfarina, después de insertar el dispositivo de asistencia ventricular, el paciente podría morir. Al observar el eco del corazón, Park analiza las opciones que le quedan y le explica a su equipo que, dado que no pueden suministrar warfarina, optarán por una restauración ventricular como alternativa. Este tipo de operación, también conocida como SABER, es un procedimiento utilizado en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, la cual consiste en la remoción de una parte del ventrículo izquierdo del corazón. Cuando una persona sufre de insuficiencia cardíaca, el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esto genera normalmente la dilatación del ventrículo izquierdo, que se agranda debido a la sobrecarga crónica de trabajo. Y esto puede empeorar la función cardíaca y aumentar los síntomas de la insuficiencia. La operación SABER busca revertir este agrandamiento del ventrículo izquierdo mediante la extirpación de una porción de la pared del ventrículo y la reconstrucción del mismo para restaurar su forma y función normal. Por lo que esta cirugía tiene como objetivo mejorar la eficiencia de bombeo y reducir los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y de esta manera, lograr mejorar la calidad de vida del paciente. Ante la propuesta de Park, el hospital entero se sumerge en un mar de sorpresa debido a su gran complejidad y poca probabilidad de éxito, junto con los riesgos asociados, especialmente en casos como el de este paciente, en donde el 40% de su corazón se encuentra muerto. Mientras tanto, el presidente del hospital observa la situación con una sonrisa sutil que apenas oculta su satisfacción. Para él, cada paso hacia el posible fracaso de Park parece ser una victoria personal en su intento por desacreditar al doctor y sus métodos poco convencionales. Esta operación es seguida de cerca por el primer ministro y el presidente de Corea del Sur. Sin embargo, lo que la mayoría de los médicos desconoce es que el ganador de la competencia tendrá la responsabilidad de operar al propio presidente del país. Esta revelación ha sido celosamente guardada, con la intención de proteger la imagen de la nación ante posibles intentos de aprovechamiento por el gobierno de Corea del Norte. El Dr. Chang advierte que sin la heparina no podrán detener la hemorragia, por lo que Park ordena tener lista sangre y plaquetas adicionales, y les indica a su equipo que realizarán la operación con el máximo cuidado. En un último intento, el Dr. Chang, por disuadir a Park de realizar la operación, le menciona la necesidad del consentimiento de su familia ante este nuevo procedimiento. Pero en ese momento, la presión sanguínea del paciente cae a niveles críticos si el Dr. Park toma la decisión de proceder con la operación y asumir todas las consecuencias. De este modo, se concentran tanto Han como Park e inician sus operaciones en simultáneo. El ganador de esta ronda se definirá por el que logra hacer latir nuevamente sus corazones. Ambos cirujanos comienzan las incisiones en el pecho de sus pacientes. El Dr. Han avanza sin contratiempos en esta etapa crucial de la operación, manejando con destreza cada movimiento. Por otro lado, el Dr. Chang solicita a la enfermera que aliste la sierra para hueso, pero recuerda que fue él quien la armó. Teme que Chang haya cometido algún error al ensamblarla con la intención de sabotear la operación. De esa manera, le recomienda a Park que verifique nuevamente, pero este le responde que no hay tiempo y procede a realizar la incisión. Mientras tanto, en la distancia, el presidente del hospital observa con una sonrisa enigmática, como si ya intuyera el desenlace de la situación. Inesperadamente, la hoja de la sierra salta y le corta profundamente la palma de la mano derecha. Todos reaccionan con preocupación, conscientes de que una operación tan delicada, la habilidad comprometida de su mano dominante podría afectar drásticamente la calidad de la operación. Sin embargo, Park, decidido a salvar la vida del paciente, solicita más guantes y continúa la operación sin titubear. Al finalizar el uso de la sierra, Park se quita los guantes y toma hilo y aguja para coser su herida. Solicita la ayuda al Dr. Chang, pero en ese momento la enfermera Ming interviene, instándolo a retirarse y gritándole que por el bien de su hijo debe alejarse de la operación. Todos en el quirófano quedan atónitos ante la inesperada escena. Finalmente, el Dr. Chang se retira del quirófano dejando a Park sin su primer asistente. De esta forma, la enfermera Ming, con valentía y mucha ética, ha detenido el plan de sabotaje que tenía el presidente del hospital por medio de su propio esposo. Ella procede a realizarle la sutura de la herida de la mano, mientras les informan que no hay disponibilidad de más cirujanos en el hospital. De esa manera, llaman al Dr. Han para pedirle su apoyo sobre un cirujano de su equipo. Este le asigna al Dr. King, la Dra. Hume. Al escuchar esto, le dice a Han que el Dr. King no está calificado para asistirlo. Ella misma será la que asistirá al Dr. Park como su primer asistente. Al ingresar, Park le pide que cambien lugares y se dispondrá a realizar la operación con la mano izquierda. Todos observan con gran incredulidad la gran habilidad y destreza que posee Park, ya que es muy raro observar cirujanos ambidiestros. Mientras tanto, el equipo del Dr. Han ejecuta con precisión milimétrica el trasplante del corazón, realizan las suturas finales y retiran el pinzamiento. Luego, toman las paletas cargadas con 50 joules y proceden a la reactivación del corazón. Con cada latido restaurado, el equipo del Dr. Han siente que se acerca un paso más hacia la victoria en la competencia. Mientras tanto, el Dr. Park se sumerge en la tarea con manos firmes y mente enfocada, suturando el corazón que ha sido intervenido para extirpar el 40% de sus paredes muertas. Cada puntada es una afirmación de habilidad y determinación, un paso hacia una oportunidad nueva de vida para el paciente. Una vez completadas las suturas, el equipo se prepara para la fase crucial, la reactivación del corazón. Con las paletas en manos cargadas con 50 joules, hacen el primer intento, pero no hay respuesta. Elevan la carga a 70 joules y nuevamente, el corazón se niega a latir. Y en un tercer intento, el corazón por fin cobra vida. Su latido llena al quirófano con un suspiro de alivio y alegría. Ambos doctores emergen como ganadores de la ronda, dejando al presidente de Corea del Sur impresionado por la habilidad y destreza de ambos. El Dr. Park, demostrando humildad y un auténtico liderazgo, felicita a todo su equipo por el excelente resultado de la operación. Luego, se dirige a la familia del paciente para darles la noticia, asegurándoles que la intervención ha sido todo un éxito. Sin embargo, advierte sobre el delicado estado de salud del paciente y la necesidad de un prolongado periodo de recuperación. Explica que dada la situación, requerirá de un respirador artificial hasta que su corazón se estabilice completamente. Él estima que permanecerá bajo anestesia durante cuatro días más para poder garantizar una recuperación adecuada de su corazón. La familia, agradecida y emocionada, expresa su gratitud por haberle salvado la vida. Después de una cirugía cardíaca como la operación Saber, el cuerpo enfrenta un periodo crítico de recuperación. La respuesta del organismo al estrés quirúrgico y a la anestesia puede desencadenar una complicación común, la hipotensión o presión arterial baja. Esta puede ser peligrosa ya que compromete el flujo sanguíneo a los órganos vitales y aumenta el riesgo de complicaciones graves. Para abordar esta situación crítica, los médicos recurren a la norepiriafrina que se utiliza para aumentar la presión arterial y mejorar el flujo sanguíneo en los órganos, lo que ayuda a mantener la perfusión adecuada de los tejidos, ya que es un agente vasoconstrictor que actúa estrechando los vasos sanguíneos periféricos, lo que resulta en un aumento de la presión arterial. Motivada que la baja presión es un signo normal en un posoperatorio de este tipo de operaciones, la doctora Song Jae-hee le pide a la enfermera que no exagere y por favor sea más discreta para no asustar a la familia del paciente y le solicita que incremente la dosis de norepinefrina. El presidente recibe la noticia de que el paciente se encuentra estable, enfurecido, ordena a su hijo acercarse a la familia del paciente con un propósito retorcido, difamar la operación realizada por el Dr. Park. Con desdén, le informan que el Dr. Park ha sido culpado por la muerte de otro paciente y que su ambición y vanidad son más importantes que la vida misma. Le afirma que la operación a la que fue sometido su esposo fue innecesariamente peligrosa poniendo su vida en grave riesgo y le dice que cree que la operación no ha sido un éxito y le indican que puede tomar todas las acciones legales necesarias que ella considere ya que esto fue realizado sin su consentimiento. De esta manera, el objetivo es claro, inducir el pánico a la esposa para que ésta exija el despertar inmediato y de esa forma minar cualquier confianza sobre la operación. La maquinación siniestra del presidente amenaza con socavar no solo la integridad y el prestigio de Park sino que también puede afectar gravemente la recuperación del paciente y su calidad de vida. La esposa indignada va a confrontar a Park y le reclama por qué le realizó una operación sin su consentimiento y le exige que si él se encuentra 100% confiado en que fue un éxito la operación que despierta a su esposo de inmediato. Pero Park le dice que no pueden despertarlo y de esta manera la esposa lo amenaza con demandarlo por asesinato. En paralelo, el Dr. Han procede a despertar a su paciente. Le colocan el dispositivo de monitoreo BIS, también conocido como monitor de índice bispectral. Es un dispositivo médico utilizado para medir el nivel de sedación o anestesia que posee un paciente durante un procedimiento quirúrgico o mientras se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. El monitor BIS utiliza algoritmos para analizar la actividad eléctrica del cerebro, específicamente las ondas cerebrales y proporciona un valor numérico que indica el grado de conciencia que éste posee. El paciente recobra la conciencia señalando que la operación realizada por el Dr. Han ha sido un completo éxito. La esposa del paciente al observar esto no logra contener su impotencia y le exige al Dr. Park que despierta a su esposo. Pero Park se mantiene firme en su posición y le indica que deben esperar al proceso completo de recuperación, ya que está en la etapa más crítica después de una operación tan delicada. Más tarde, el primer ministro de Corea del Sur se reúne con el presidente del hospital. Con la competencia aún sin un claro ganador, el primer ministro propone despertar al paciente de Park y si el paciente responde y recobra la conciencia, el Dr. Park mantendría sus posibilidades en la competencia, creando un empate y llevando la disputa a una última ronda crucial. Pero por otro lado, si el paciente no despierta, el Dr. Hansel sería como el ganador de la ronda y la competencia. Todos los presentes, incluyendo el presidente del hospital, aprueban la recomendación. Ante esta nueva presión a la cual Park no puede contener, se reúne con Wook y Seung-hee. Juntos, exploran cómo poder despertar al paciente sin que esto comprometa su proceso de recuperación. La Dr. Seung-hee comparte un destello de esperanza. Les muestra el diario en donde estuvieron controlando los signos vitales cada dos horas desde el día de su operación. Y los mismos se observan completamente estables, por lo que existe la posibilidad de que el paciente se despierte y se recupere completamente sin problemas. Al escuchar esto, el supervisor Wook se emociona y procede a avisarle a todos. De esta manera, proceden a reunirse expectantes en terapia intensiva para presenciar este momento crucial. Park da la señal a la anestesióloga para iniciar el proceso. El monitor BIS muestra actividad cerebral, pero el paciente no termina de recobrar la plena conciencia. En ese instante, el presidente parece disfrutar ante la posibilidad del fracaso del Dr. Park. Pero el ambiente cambia abruptamente cuando la anestesióloga Seung-hee, con voz firme, grita el nombre del paciente para hacerlo reaccionar. Y de esta forma, lentamente, abre sus ojos y emerge de la inconsciencia. Su esposa, visiblemente emocionada, no puede contener las lágrimas de felicidad. Es un momento conmovedor y lleno de emoción que cautiva a todos los presentes. El presidente se retira en silencio dejando entrever que habrá una siguiente ronda debido al empate actual en la competencia. El Dr. Park sigue demostrando que la vocación de un verdadero médico va más allá del prestigio y el dinero. Y así, querido fascinólogo, termina este episodio. Acompáñanos a ver cómo continúa esta maravillosa trama y nos vemos en el siguiente video.